Esto es Chiapas en enero, decía yo, 28 homicidios, y así está en prácticamente la mitad, cuando menos de los estados del país. Ayer seguramente en 12, ahora lo vamos a ver, o 15 estados no hubo un solo homicidio de los 32 estados. ¿En dónde está concentrado el problema? En donde hay más delincuencia organizada, como le llaman, grupos que surgieron desde la época de Calderón, de Michoacán, en Guanajuato. Esto es ayer. Para tener una idea, tres estados concentraron el 46 por ciento de los homicidios. Ayer se registraron 72 homicidios en el país. En tres estados, 46 por ciento. En dos estados no hubo homicidios. Esto es importante porque el sensacionalismo conservador quiere crear un ambiente de que en México impera la violencia. Quisieran proyectar esa imagen de un México en llamas. ¡Gracias!